No sé lo que sé, no puedo comer Ya que voy a dar nada, no sé lo que sé No sé lo que sé, no puedo comer Hoy en el cielo que sé, mira que ángel me da Llevo a la cama, me duele la de la manga No puedo amar, mira que ángel me da Llevo a la cama, me duele la de la manga Ya que voy a dar nada, no sé lo que sé No puedo comer Ya que voy a dar nada, no sé lo que sé No puedo comer Ya que voy a dar nada, no sé lo que sé No puedo comer Ya que voy a dar nada, no sé lo que sé ¡Gracias! 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 En unos 5 minutos haremos el reconocimiento a nuestros principales de la EXTOCAR con la 3 de 1-1-2018. En unos minutos haremos los reconocimientos y voy a pedir a los representantes de cada uno de los clubes que os acompañaron el día de hoy, pasen a donde está el sonido. ¡Gracias! 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 reconocimiento a su valiosa participación el día de hoy, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, gracias